¡Nos vemos en el próximo video! Se desprende de mí y él cae para debajo de la camioneta Yo lo único que miraba era de reojo, no miraba para atrás Y lo veía, él como venía golpeándose abajo de la camioneta El chofer no se bajó en ningún momento El chofer lo que hizo es poner marcha atrás y se borró Como estazos para todos lados, mucha gente salió herida La impotencia porque la verdad es que tenemos que estar cubridos por la policía Nosotros no, que no vengan a hacer eso Y esto terrible que pasó en Fiorito Muestra la incapacidad que tienen las fuerzas de seguridad para trabajar en situaciones complejas, difíciles, de tensión No tienen el entrenamiento y lamentablemente, cuando lo venimos diciendo Nelson Y hace rato que lo venimos diciendo, muchas veces estos son los resultados Efectivamente, impericia, brutalidad, desprecio Rolando una historia conmovedora, murió un chico nueve años Así es Nelson, falta de capacidad y falta de empatía Es una tragedia que se da en dos partes La primera tiene que ver con un patrullero que choca a una moto en la que iba Un joven con un nene de cinco años Ese nene resulta lesionado ¿Qué pasa? En otra moto venía el hermanito de ese nene de cinco años Un chiquito de nueve con su hermano mayor Obviamente cuando ven que el patrullero atropella la primera moto Se acercan ambos al lugar Sobre todo el hermano mayor de los chicos Trata de llevarse al nenito de cinco al hospital En ese momento aparece un segundo patrullero en escena Y ahí, en medio de la furia de los vecinos y los reclamos Ese segundo patrullero intenta escapar del lugar Hace un punto ahí Rolo Porque está Martín González en el lugar Está hablando de la familia del nene que murió en ese momento Martín, vamos con vos Exactamente, Domi, buenas noches Nelson, le queremos agradecer a Mariana, a Rubén que están acá Mariana, ¿qué es lo que pudieron saber hasta ahora? ¿Por qué pasó lo que pasó? No, no, no entendemos No entendemos lo sucedido Hasta ahora no tenemos respuestas Así que bueno, solo estamos acá con la ayuda de todos los vecinos Amigos, familiares Apoyándonos en todo esto Queremos justicia por mi hijo La gente que es responsable de nuestra seguridad Que nos dé una respuesta Necesitamos una respuesta Y bueno, nada Solamente pedir justicia por mi hijo Mariana, se habla de un patrullero que no correspondía a esta zona Fuera del horario ¿Qué saben ustedes de esto? ¿Quién los representa? No, no, no Tenemos entendido eso, sí Pero la verdad que no sea ninguna respuesta exacta Nosotros no estuvimos en el episodio Todo fue tan de repente que no entendíamos nada Y como dije hoy Se dicen tantas cosas Escuchan muchos comentarios No sabemos exacto cuál Cómo fueron Mi hijo es el único testigo Y bueno, la gente alrededor Es que seguramente ya le habrán preguntado a ellos Yo sé todo por lo que me contaron Nada más ¿Tú hijo acá lastimado? Y lo que dicen los vecinos Es que el patrullero cuando lo atropella a él Cuando atropella a tu sobrino Venía a gran velocidad Sin la sirena encendida Sí, sí, es lo que tenemos entendido Casi fue Así que bueno Sí, él es mi hijo El que fue atropellado Pero bueno Si la policía lo hubiera auxiliado En el momento De que fue el accidente de Pedrito Lo de Bautista no hubiera sucedido Así que bueno Seguridad para todos ¿A Pedrito nadie lo asistió? Decís Mariana Los vecinos sí No la policía No vino ambulancia No vino nada ¿Por qué la reacción de salir a toda velocidad Marcha atrás? No, eso no No sé Yo no estuve en el hecho No sé qué pasó Con esta persona Que manejaba esa patrulla No La verdad que no No sé No sé en qué estaba ese hombre Mamá Cuando llegaste al lugar ¿Con qué te encontraste vos? Con un montón de gente Gritos Ruidos Yo desesperada Buscando a mi hijo Mi hijo el más grande Que venía con Bauti en la moto Solo vino a mi encuentro Y me abrazó Y me dijo Mamá Bauti ya está muerto Y yo entré en desespero Y bueno La gente También A los gritos No entendíamos nada No Yo no encontraba a mis hijos Solo vi un charco de sangre Y en ese momento Y en ese momento Sí Ya había pensado lo peor Y bueno Eso fue todo Y me asiliaron Este Los vecinos de ahí Y me llevaron hacia mis hijos Y bueno Eso es todo ¿No? El ruido de la policía Después el ruido de la gente Sí Me asiliaron unos vecinos Adentro de una casa Y ahí estaban A los balazos La policía Bueno Ahí salió herido Mi hermano También Lo reprimieron A mi hermano Que no entiendo Tampoco por qué razón Porque me imagino Que o sea En un caso así La policía No tiene por qué reprimir Así que Justicia por mi hermano Mi hijo Los dos María Vos decías Que si la policía Hubiera hecho Lo que tenía que hacer Con Pedrito Que era asistirlo Hoy no estaríamos Ante una tragedia Sí Yo creo que sí Tanto policía Como ambulancias rápidas Eh Creo que no hubiera pasado Si Perfecto Estamos muy atentos Siguiendo Si se hubiera socorrido A Pedro Y se terminaba Creo que todo ahí Está Pedrito El nene de cinco Lastimado Herido Y este era Bauti Nueve años Qué tremendo Rolando La actitud De la policía Sí Porque no termina De entenderse Por qué la policía Intenta escapar Del lugar Cuando intentan escapar Es cuando matan A Bautista Un primer patrullero Protagoniza el primer choque Pero el segundo Que llega al lugar Es el que atropella A Bautista Y lo mata Cuando estaban intentando Asistir al primer nene Atropellado En este momento La justicia Tiene imputados A dos policías Uno es el oficial Luna Que manejaba El móvil Que atropelló al nene De cinco años El que por suerte Sobrevivió El otro policía El otro policía Es el oficial Arancibia El que manejaba El segundo patrullero Que retrocediendo Mató a Bautista De nueve años ¿Qué es lo que Dice la justicia Sobre ellos? Al primero Lo imputa Por lesiones culposas Accidentales Al segundo Que lo tiene detenido Por homicidio Culposo Agravado Todavía No lo han indagado Y la duda Que queda en medio De todo esto Es algo que recién Decían Los familiares De los chicos Uno de los patrulleros Es de la jurisdicción De Villa Centenario Y esto ocurrió En Villa Fiorito ¿Qué hacía ese patrullero A esa hora En el lugar? Nadie lo ha explicado Todavía Y la sospecha Que tienen los vecinos Es que había ido A hacer algún tipo De recaudación Vinculada A la droga Se encontró En esta situación Y al querer escapar Terminó matando A un nene Bueno Es terrible esto Y no sabemos Todavía En estas circunstancias ¿No? Tantas veces Que lo escuchamos Hablar a Berni Hace tiempo Que brilla por su ausencia La policía De la provincia De Buenos Aires Gracias Orlando Vamos que seguimos Con el lanto De esta historia